con el propósito de evitar la proliferación de animales domésticos abandonados en las calles de la ciudad, el área metropolitana realiza jornadas de esterilización y vacunación. Asimismo, se combaten enfermedades que transmiten los perros y gatos a los humanos. Tome nota, es por su salud. Las cifras de perros y gatos abandonados este año en el área metropolitana son imposibles de medir. Animales que deambulan por la ciudad en busca de hogar. El problema se agrava cuando en el ir y venir del animal, la natalidad aumenta. A esto se le suman enfermedades como la rabia y los hongos que pueden transmitirle a los humanos. Con el fin de controlar la situación, se puso en funcionamiento una moderna unidad móvil. Nosotros vamos a operar unos 60 animalitos diarios. Hicimos un convenio con la Universidad de Antioquia, ellos son los que nos van a operar el vehículo y el propósito es en este primer envión operar unos 4 mil animalitos en todo el Valle de Aburrá. El trabajo es arduo y por eso es necesaria la ayuda de la comunidad. Tenemos un cálculo de mascotas entre felinos, digamos entre gatos y perros de más o menos más de un millón en todo el Valle de Aburrá. Ahí somos más o menos 3 millones 600 mil habitantes y ya que tenemos por lo menos un millón de animalitos. Queremos ojalá poder llegar a todos, pero es imposible pues con esta unidad. Con esta unidad podemos hacer 60 diarios. Las altas temperaturas, la poca higiene y las bajas defensas son algunas de las causas por las que los animales se enferman. La unidad móvil está hoy en Copacabana y mañana en beijú.